El hospital geriátrico Dr. Pascual Palma tiene la modalidad de internación, es decir, un grupo de pacientes se encuentran institucionalizados, como así también tenemos pacientes en internación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros pertenecemos al cuarto nivel de atención, pacientes que vienen, que se les realiza alguna intervención o tratamiento y vuelven a su domicilio con el alta médica. Y otra modalidad muy importante que tenemos, que fue pionero en la provincia, lo que es la rehabilitación en el adulto mayor, es un hospital de día que se encuentra constituido en este momento por 11 profesionales, dentro de ellos nutricionista, quinesiólogo, terapista ocupacional, y que con un número de 25 pacientes acuden de manera ambulatoria, es decir, vienen a la mañana, se les dan lo que es el desayuno, el almuerzo, todo lo que corresponde a controles signos vitales, tratamiento médico, tratamiento quinésico, nutricional, y luego del mediodía vuelven a su domicilio. En la parte de internación, ¿cuántos pacientes hay? El hospital cuenta con una totalidad de camas de 62. ¿Qué pacientes pueden venir a este hospital? Este hospital, todo nosotros por ser un hospital geriátrico, es decir, todo paciente que se atiende en esta institución, son pacientes de más de 60 años. Dentro de lo que es el hospital de día, esto que le comentaba que realizamos rehabilitación, los pacientes que aquí pueden asistir son pacientes que han sufrido alguna amputación, fractura de cadera, accidente cerebrovascular, pacientes con sobrepeso. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene hoy el hospital? En este momento, mi función principal que he querido es crear todos los servicios de kinesiología dentro de cada una de las salas. Aquí sería muy importante poder recibir donaciones o ayudas de lo que corresponden a pelotas inflables, bandas elásticas, bicicletas fijas. En este momento hemos concluido las obras de reparación de los techos que corresponden a sala 1 y sala 2. ¿Un problema que tenían ustedes? Un problema que venía de muchos años, muchos años. Hay que recordar que este edificio viene del año 60 aproximadamente, así que ha necesitado muchas ayudas. Tuvimos la desgracia de que en el mes de octubre cayó un árbol sobre el sector de hospital de día, así que las obras ya se están culminando también y hemos comenzado a trabajar en lo que corresponde a sala 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Una Instagram! Gracias por ver el video.